Intro Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal de Hightech Hoy estamos de vuelta con la sección de Hackea con tu Android Hemos visto que os ha gustado muchísimo Y hoy por eso vamos a enseñaros otra app Una segunda app en la que vamos a poder bloquear el acceso a wifi A los usuarios que queramos que estén conectados a nuestra red wifi Esto nos puede ayudar si algún vecino de al lado se nos ha infiltrado en nuestra red wifi O si no, también en la escuela gastar una pequeña broma a nuestros compañeros Entonces la aplicación se llama Netcat Que lo vamos a poder encontrar en la Google Play Tal y como veis aquí, Netcat Es una aplicación que tiene un millón de descargas Ojo, y también una puntuación de 4.2 Lo que básicamente lo hace muy buena Entonces simplemente eso, vamos a Google Play, buscamos Netcat y la descargamos Es una aplicación que va a necesitar acceso root Os avisamos, así que antes de nada tenéis que tener acceso root Para poder utilizar todas sus funciones Y también recordaros que tenemos la versión gratis Entonces la versión de pago nos ofrece unas cuantas opciones más Pero que bueno, con la decisión gratis vamos a poder hacer de todo También Tal y como veis aquí, entramos en la aplicación Un diseño bastante al estilo hacker En el que vamos a encontrar pues un mogollón de opciones Tal y como veis, por ejemplo Aquí están todos los dispositivos que están en nuestra red wifi Vamos a poder ver aquí pues que tenemos todos Por ejemplo los ordenadores, tantos iPhones O como los Android, ¿no? Entonces sencillamente vamos a ver Vamos a primero de todo a coger nuestro iPhone Y vamos a enseñaros que tiene actualmente acceso a internet Así que básicamente pues para verificar que es una aplicación que funciona Tal y como veis si tenemos acceso wifi Y también pues se nos ha cargado la página de Apple, ¿no? Entonces una vez queramos bloquear el acceso wifi a este dispositivo Vamos a tener que clicar el botón Pues bueno, esta parte de aquí Ya que si clicamos en el botón Os voy a enseñar ahora mismo Podremos también regular la intensidad del wifi Que queremos que tenga, ¿no? Desde un 100% hasta podemos bajarlo a un 50% o a un 0% Pero bueno, vamos a lo que íbamos Y vamos a clicar simplemente en el apartado Pues en esta barra de aquí En la parte... Una vez hecho esto Básicamente hemos desbloqueado el acceso a internet A nuestro iPhone Y tal y como veis El icono de wifi aparece Pero ya no podremos poder pues cargar cualquier otra página Tal y como veis Clico Bing y se me está cargando Pero no funciona Y se nos va a quedar así pues como un bucle, ¿no? Para siempre Una cosa también deciros que Bueno, esta aplicación pues trae muchas más opciones Como ejemplo en el apartado de Yale Vamos a ver pues todos los dispositivos que hemos bloqueado De una manera muy organizada Todo bastante intuitivo Y por último deciros que también pues Bueno, aquí hay un anuncio de mierda También pues el apartado de llavero Donde vamos a poder pues bloquear o desbloquear el wifi Pero creo que esto es una opción pro Así que bueno Lo básico lo tenemos Y sencillamente si queremos volver a que tenga acceso a internet Clicamos otra vez en la barra Y se nos habrá desaparecido del... Apartado del Yale Y ahora sí Ahora vamos a poder pues buscar cualquier cosa que ya nos va a cargar Entonces Realmente una aplicación muy sencilla Con un diseño bastante minimalista Muy fácil de utilizar Y con el que vamos a poder pues gastar bastantes bromas A nuestros amigos Entonces Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Déjanos un buen like Un buen thumbs up Y no olvides de suscribirte para muchísimos más vídeos como este Y nosotros nos despedimos Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!